Al menos 12 personas resultaron heridas en un incendio que se desató en un negocio en Queens. El incendio parece haber comenzado en un restaurante y luego propagarse a otros edificios. Un residente dijo, hubo una gran explosión, vi a casi tres bomberos volar desde el sótano hasta el suelo. Uno de los edificios vecinos colapsó y el departamento de bomberos también evacuó a los residentes de un edificio cercano. Las 12 personas reportadas heridas hasta el momento incluyen 7 bomberos y el fuego está actualmente bajo control. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez.